¿Serán los cereales el alimento ideal para comenzar el día? Los papás dicen que los compran porque a los niños les gustan y los piden, pero además la mayoría cree que son nutritivos. La revista del Consumidor de Abril te da los resultados que el laboratorio de Profeco obtuvo después de analizar 41 cereales y descubrió, entre otras cosas, que en algunas marcas el azúcar que los fabricantes añaden ocupa el equivalente a una tercera parte del producto. Con esta edición conocerás la opinión de nutriólogos respecto a la frecuencia, las raciones y los elementos que debes tomar en cuenta antes de elegir un cereal. Este artículo te explica por qué los personajes de sus cajas son tan atractivos y cómo las estrategias de publicidad han logrado mantenerlos como uno de los alimentos preferidos de los niños. Entérate en las páginas de esta edición de la historia de los colorantes que consumimos día tras día en alimentos y si acaso implican algún riesgo para la salud. Está comprobado que en la cocción de muchos alimentos, el horno de microondas es más rápido que la estufa. Si necesitas uno, conoce cuáles son las diferencias en calidad y precio de más de 20 modelos. Y si ya lo tienes, no te limites a hacer palomitas o a calentar tu cena, aprovecha tu horno al máximo. Aquí te daremos varias recomendaciones. Descubre cómo hacer una fiesta infantil sin gastar de más. Podrás organizarla de acuerdo a tu presupuesto y sin que los pequeños dejen de divertirse. ¿Te has preguntado qué pasa con la leche que caduca en las tiendas? Por ahí se dice que las empresas la utilizan para hacer yogures, quesos y chongos amoranos. Descubre la verdad en la revista del consumidor de este mes. Además, los derechos de los niños, los mejores consejos para elegir tu casa y mucho más en las páginas de la revista del consumidor de abril. Úsala y ahorra.